Jajajaja Melaki see Vada si ha tala mend NO 1 ´K 8 2 3 4 5 6 5 5 6 6 Para yo Bojo leito a tu voz, chavo, mamá, no sé Para no, para no, para no, para que pilla más Vamos, vamos, vas un marido DJ Armas, DJ Armas Para mi mamá, no sé Para mi mamá, no sé Para mi mamá, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!